La consulta fue clara, de darse virtualmente cinco años más de gobierno, ¿qué tareas son las pendientes para los actuales mandatarios? Y estas son las respuestas. Que un millón más de personas salgan a la extrema pobreza y se sumen a esos tres que ya salieron, más el cuarto millón salgan a la extrema pobreza, completamos nuestra obra, nuestra misión en la vida. Hay misiones por cumplir que ya tienen un tiempo avanzado de trabajo y proceso que requieren la finalización, apuntó. Vas a tener una empresa acá, vas a tener crédito que te favorezca para tu emprendimiento, vas a tener una opción laboral que permita que lo que estudiaste y lo que quieres hacer para tu país lo puedas desarrollar, acabar la industrialización del país. Reconociendo prioridades y hasta falencias en las tareas, la autoridad aseguró resultados favorables que garantizarían continuidad económica y desarrollo para el país. Completar esas 40 fábricas sobre el litio, completar la industria de los plásticos en el tema hidrocarburífero, completar la internacionalización de YPFB en el continente, completar la exportación de electricidad a Argentina, Brasil, a Perú, a donde se pueda, completar esa labor que permite que la economía boliviana no retroceda. Mantener modelos económicos, políticos y sociales son base para el éxito de cualquier modelo de gobierno, por lo que existen trabajos pendientes que deben concluirse en este proceso, aseguró la autoridad.